Parado Miguelito, va a comenzar el partido. Gabi, en un homenaje al Mundial de Rugby que arranca hoy en Francia. Sí, sí. Con esa protección, con ese casco en la cabeza, ya se ha entrenado con él durante toda la semana. Recordemos que tiene unas grapas en la oreja después del último Villarreal Barça.